Tenemos casas para la venta, en Lijayacres, en Keikora, en Formayer, en Punta Gorda, en Neipol, en Bonita Spring. Casas de tres cuartos, dos baños, un cuarto de acre, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, a veces traen lavadora, secadora, nevera, estufa, microondas, lavaplatos, destructor de desperdicios, alarma monitoreada. El control de temperatura del aire acondicionado, garaje eléctrico, con control remoto, tomas con polo a tierra, breaker y breaker especiales para humedad, breakers sensibles a la humedad. Son casas muy nuevas, casas que apenas las hicieron hace seis o siete años. Estas casas son remates del banco, el banco las quitó hace seis o siete años y el banco pagó por estas casas 300, 350 mil dólares. Y ahora estas casas se consiguen en 90, 100, 110, 120 mil dólares. Por eso es el momento de comprar una casa aquí, porque están muy baratas. En el San Juan de la Florida, nosotros estamos a hora y media en Miami, a una hora de Tampa y a hora y media de Orlando. Llámame a Sergio Jaramillo, son realtos de confianza, tenemos más de nueve años vendiendo casas en el San Juan de la Florida para los hispanos. Yo soy ingeniero y conozco mucho de casas. Yo le busco la casa más barata, más económica, más bonita. El San Juan de la Florida cuenta casi con un millón de habitantes, formado por ocho ciudades. Esta es la tercera zona de mayor desarrollo de la Florida. Nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo, podemos conseguir un préstamo con un banco. Tiene que ser ciudadano, residente, vivir en la Florida, haber declarado ingresos por más de 18 mil dólares el año pasado y 15 mil dólares el año pasado. O sea, haber declarado estos dos últimos años 15 o 18 mil dólares. Tener trabajo y tener un crédito mayor de 600 puntos. Y con un prestamista privado lo único que necesita y tener más o menos un 10% del valor de la casa. Valda un PM para los costos de cierre. Una casa de 100 mil tendría que tener usted 10 mil dólares para gastos de cierre. Y con un inversionista privado solamente necesita tener el 40% del valor de la casa. No hay más condiciones. La única condición es tener el 40% del valor de la casa. Es un préstamo a 30 años. Las contas de 100 mil le quedan aproximadamente 700 al mes. Son contas muy bajitas. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Gracias.